La persona que amas no puede desaparecer Los que están en la clase pueden desaparecer Los que están en la clase pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los inocentos no van a desaparecer Los efectivos es un riesgo que es la noche Los que están en la clase puede desaparecer Los que están en la clase pueden desaparecer Los que están en la clase pueden desaparecer Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atrapado nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atrapado nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!